Las autoridades continúan investigando la identidad de los restos hallados en el municipio de Suazua. Trascendió que podrían corresponder a un joven reportado como desaparecido en aquella localidad. Será más tardar este miércoles cuando las autoridades ministeriales confirmen o descarten, por medio de los estudios periciales de ADN, que los restos encontrados el sábado en la ciudad perdida de Suazua corresponden o no al adolescente que desapareció hace dos semanas en la colonia Real de Palmas. Hasta el momento, los familiares del joven esperan noticias, pues los agentes investigadores no les han proporcionado ninguna información como características del cuerpo o vestimenta. La tarde del 14 de septiembre, José Luis Esquivel, una de 16 años y quien laboraba como repartidor motociclista, salió de su domicilio y ya no regresó. Su familia presentó la denuncia ante el Grupo Especial de Búsqueda Inmediata, Jevi, y al día siguiente se difundió el respectivo reporte. El sábado 24 por la mañana, la familia recibió la llamada de un desconocido, quien les indicó que José Luis había sido asesinado y sus restos los abandonaron en la ciudad perdida, un conjunto de casas a medio construir, en medio de una zona baldía, en los límites de Suazua y Apodaca, un kilómetro al oriente de la carretera Agua Fría. Los familiares contactaron a la policía y momentos después, elementos de fuerza civil efectuaron el hallazgo de un cuerpo putrefacto, pero no se confirmó en el momento si se trataba del menor de edad. Telediario Agustín Martínez.